Hey muchachos, mis perros viejos y señoritas, les cuento que estoy aquí con Migue, Migue se trajo este juguetico desde Medellín, quiere que yo la pruebe, ¿no Migue? Claro. Esto es una motocicleta marca Factory, con unas características bastante interesantes, un precio, que estén pendientes del precio, si usted quiere una motocicleta para bloquear, para hacer enduro, para hacer pistica, esta motocicleta tiene unas características muy bacanas y el precio, el precio es algo que a mí me pareció muy interesante. No, es que la moto realmente viene regalada, pues uno va a encontrar otra moto, con esas prestaciones, a este precio, y lo que usted se va a divertir, porque es que es una moto de diversión, eso es para que usted pase bueno, disfrute, conozca, haga amigos, pues eso es cosa de otro mundo. Bajémosla a ver, entonces. Hágale. Mientras que Migue la va bajando, yo les cuento, esto es una motocicleta cuatro tiempos, señores, 249 centímetros cúbicos, tiene 21 caballos a las 8.500 RPM, 18 Nm de torque a las 6.500, 7.500, interesante, doble freno de disco, podemos ver una suspensión bastante generosa, 5 velocidades, mejor dicho, esto es una motocicleta con unas prestaciones, ¿dónde la coja acá? De la tijera. Ojos de machuca. Eso. Aja, no a la tijera, bajemos la tijera. Sí. Sin que peguen la moto en el carro. Listo. Migue, distribuidores de la marca, cuéntanos algo, ¿dónde la ensambla? Bueno, la marca está ubicada en Medellín, la marca inicialmente es ecuatoriana, esto es maquila china, pero pues con excelente calidad. En este momento estamos ubicados en la 33 como casa oficial. En Medellín. En Medellín, exacto. Pero tenemos diferentes distribuidores a nivel nacional, tenemos Manizales, Palmira, Villavicencio. Bogotá. Bogotá. En Medellín la pueden conseguir en YSF la 33, pueden conseguirla aquí en Motorsport, aquí en Villavicencio, pueden conseguirla en Bogotá en Motomall y Manizales con YSF Manizales. Diferentes distribuidores que todos les están metiendo la ficha a la marca, o sea, no es como que los vayan a dejar solos con la marca, con la moto, les van a explicar, les van a ayudar, entonces tranquilos que a pesar de que es una moto nueva y que nadie conoce, es una moto que viene con buen respaldo y con bastantes ayudas. ¿Qué tal el tema, por ejemplo, de representación en cuanto a repuestos consumibles? Ah, bueno, en eso no hay ningún problema, en Factory tenemos un buen inventario de repuestos necesarios, ¿cierto? Como sabemos que hay cosas que se pueden gastar más que otras, también tenemos y tenemos también para imprevistos que cuenta con cualquier persona, ¿cierto? Y también la garantía, contamos con muy buena garantía y un buen respaldo de marca. Listo, bueno, entonces, parte de su base, pruébela y siéntala, siéntala y me dice las compresiones. ¿Sigue como el agacho? Como lo humilla, porque está armada a mi peso. Y a su estatura. Claro, usted ahí con las suspensiones puede jugar para que las ajuste, ¿cierto? Se las puede ajustar ahí en reborte y compresión y atraer también con clics. Entonces, por ejemplo, ahí está organizada para mi peso, para el peso mío y de mi novia, para que los dos podamos montar sin ningún problema. Ya cuando, digamos, usted es más pesado, ya lo que puede hacer es subirlo un poquito. Aún así, también tenemos modelos mucho más grandes. Este modelo es el más pequeñito. Tenemos modelos 300, que la altura es casi de una moto de motocross profesional. Entonces, usted queda perfecto una moto de esas, ¿cierto? Ya es de gustos. Vamos a escucharla, vamos a escucharla a ver qué tal, muchachos. Encendido, eléctrico y de pedal. Ajá. Y eso que usted ahí, usted ahí la prendió mal, porque solo hunda el botón. De sonido está, oigan eso. Ah, está. Me gustó el sonido. Empezando ya me gustó el sonido, muchachos. Ah, pero venga, faltó las protecciones, voy a ponerme la chaquetita. Vamos a ponernos, vamos a ponernos bien seguros para darle la vueltica. ¿Dónde está la pata? Como se debe, como se debe. ¿Cómo se debe? No se debe pata, pero yo la quité. Ah, ok. Yo es que buscándole la pata. ¿Dónde está la pata? Vamos a ponernos las protecciones. Vamos a ponernos. ¿Qué juguete? Se le siente un torque. No estás pero mela. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar cómo sale duro. Opa. Que se nos cae la vista. Casi se cae esta cámara. A ver, le vamos a grabar otra vez. No, muchachos. Qué juguetote. Es por aquí en un entorno, en un entorno, en un lecho de un río. Esto es para bloquear. No, qué juguetote, weón. Qué juguete. Ya, aquí está en las piedras. Qué juguete. Vamos a probarla por ahí abajo. A ver qué tal. Opa. La verdad es que no soy el más experto en este tipo de motocicletas. Pero lo que sí es que esta Factory 250 está muy, pero muy divertida. Me gusta mucho que es súper liviana. Es potente para hacer 250. Se le siente el torque en cada salida. Los frenos, señores. Los frenos son muy contundentes. Que si no te tomas el tiempo de frenar, te derrapa la llanta en este terreno. Y hasta el suelo te puedes caer si no eres muy hábil. Yo casi me caigo ya. La verdad es que por lo que vale se me hace un producto muy, pero muy divertido. Es fácil para usted gozarse de esta motocicleta en todo momento. Comparado con el precio de las japonesas en esta cilindrada y el tipo de motocicleta está muy, pero muy por debajo. Y eso me encanta. Una moto divertida para presupuestos un poco más contenidos. Pero sigamos dándole un poco más de caña. Bueno, Miguel sí le va a ir a dar una vuelta. Es que lo traje a un terreno, ¿no, Miguel? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta pista, güa? Bueno, eso es una pista, pero aguanta durísimo. Todo esto que ustedes pueden ver acá, muchachos. Esto es el lecho del río Guatequía. Un río que como estamos en verano, para hacer este tipo de cosas, tiene una pista muy bacana. Ya en invierno, obviamente, uno no se puede meter acá, pero pues... Y si se animan, armamos un mini rally ahí. Ah, pero eso es una putería. Ya Miguel sí tiene más experiencia en ese tipo de motos. Yo soy de aventura y todo eso, pero ya rallies y eso, tipo gladiadores y darle a toda máquina. Que estoy cogiendo. Pues yo soy igual que yo, pero entonces no... No es como quien. No es como quien. No es como quien. Bueno, perro, cuéntame, pues. Hola, tío. Parce, ¿qué juguete de motocicleta? ¿Qué le dije? La verdad, no pensé que fuera tan divertida. Es muy divertida, jala durísimo, jala muy bacano. Es muy estable, labrado de la llantica, le da mucha estabilidad, me pareció liviana y eso es importante para una motocicleta de este segmento. Sí, tiene bastante caballaje para 250 y es muy maniobrable, es muy liviana. Me pareció muy chingada, güey. Oye, es una moto que usted, ¿está seguro? Porque no le va a entregar mucha fuerza, no va a estar usted encartado por el peso, no va a estar usted encartado por la altura. Es una moto que puede disfrutar él, ella, ella, el que quiera porque se acomoda mucho cualquier persona. ¿Y saben qué me pareció más interesante, muchachos? Que eso es una motocicleta de 14 millones 900 mil pesos. Regalada. Es una motocicleta que usted obviamente no la va a matricular porque ella no viene adaptada para la placa, no viene con tacómetro, no viene con direccionales. Es una motocicleta para lo que acabaron de ver, para juguetear, para venir a pasarla bueno en ambientes como este. Para que se meta en el bichada, para que se meta donde usted quiera, donde conozca las trochas, para que pase bueno. 14 900, muchachos, es una motocicleta muy divertida. A mí me gustó, me pareció bacana, interesante. Entonces, muchachos, este es el fin de este motovlog. Estamos aquí compartiendo. Les tengo una buena noticia para las personas que están viendo este video, que sean de Villavicencio, pero se los voy a nombrar en otro videíto. Saluditos parceros, vamos a amarrar la moto.